Luego del debate entre los candidatos realizados en el Colegio de Abogados y por cierre de campaña, el candidato por la lista número 2, abogado Milán Rodríguez, resaltó su principal propuesta, es la creación de una cooperativa. Es la cooperativa de ahorro y crédito para los abogados diverteños, de tal manera que esta cooperativa les permita mejorar las prestaciones, los servicios a los abogados y de esa manera también su familia se vea beneficiada. También resaltó que otro beneficio es el uso del aplicativo móvil, que facilitará a los abogados acceder a propuestas laborales vacantes y para que las empresas puedan ofertar puestos de trabajo. Como el Estado, así como oportunidades de capacitación, son dos de nuestras principales propuestas más emblemáticas y concretas. Rodríguez Albán recalcó que tiene las condiciones y la confianza de los abogados liberteños para las próximas elecciones.